Hola, hola, hola Hola, hola, hola Como todas las semanas pueden estar con nosotros a través de nuestra app, a través de YouTube, a través de Mixcloud, de todas nuestras plataformas, pero sobre todo les recomiendo nuestra app nueva para que puedan tener todo el contenido ahí a la mano, en el cual subiremos estas sesiones después. Pero no se la pierdan ahora en vivo y en directo, que es lo mejor que tenemos para ustedes en esta hora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, 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 10 minutos para el final. Gracias. Aquí estamos con mi colega, que ha traído un musicote, que tal, como estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, lo tengo todo, muy contento de estar aquí contigo y espero que te esté molando el rollo que he traído. Pues a mí me ha gustado mucho, seguro que a la gente también, pero explícame qué es lo que has traído, producciones tuyas, musiquita que te gusta, de colegas. Pues he traído un poco de todo, alguna promo, música que me gusta, música que no suelo pinchar en club, un poco más underground, para escuchar más en casa, en radio, en el coche y no tanto como enfocado al club, entonces he buscado una movida un poco diferente, tocando minimal house, jazz, funk, un poco de todo, lo que me suelo gustar, vaya. Bien funky, yo ya lo tenía un poco, sabía que venían por ahí los tiros y por eso estaba contento de que vinieras, porque algo groovy, algo funky que es parte, gran parte de la música electrónica, gran parte de todo eso que nos gusta, de todo ese gear candy que comemos, de todo ese groove que tiene el funk y que muchas veces nos olvidamos porque buscamos panderetas y no buena música como la que has traído hoy. Así que muchas gracias, primero que nada, por esa buena música. No, y al final yo creo que el funk es música muy divertida, música que te alegra y creo que se va a poner un poco más de moda dentro de lo que ya está, ¿no? Al final mezclar el house con el funk, hace que bailes más y que estés más divertido. Pues ojalá que lo pongas tú muy de moda porque sus producciones lo pueden buscar en redes, pueden ver, Cristian Merino tiene unos temazos que nada, yo los he estado pinchando aquí en la radio también y los tenemos en rotación, que aquí el muchacho tiene muy buena música. Dime dónde te puede encontrar la gente. Me pueden encontrar en Spotify, Soundcloud, iTunes, todas las plataformas digitales musicales y bueno, nada, trabajando mucho en el estudio y con ganas de que vea la nueva música a la luz. ¿Y cuándo vamos a ver nueva música? Pues tengo un EP para el mes que viene, en TVX Records, con remix de Jose Edmund, chico que va a sacar un Hot Creations, la verdad que un EP, creo que va a estar muy guapo y luego tengo varios artistes de un nuevo estudio que va a salir, con la gente con la que estoy trabajando y bueno, tampoco puedo decir mucho más porque está un poco en el aire, ¿no? Pues aunque esté en el aire nos interesa, así que gracias por venir nuevamente, gente es que viene por TVX, sellazo, musicote seguramente, estaremos ahí pendientes a lo que vaya a salir, así que muchas gracias nuevamente amigo por venir, gracias por tu tiempo, gracias por tu música, ¿hay algo que nos quieras decir antes de irte? Nada, agradecerte la invitación y que bueno, que espero que la gente haya disfrutado y que nada, que tengan un buen feliz final de verano y temporada, que es importante, que ya acabamos y llega el invierno, llega el frío. Ay, no, eso sí que no es un buen recuerdo, pero bueno chicos, hasta aquí Only Groups, hoy en Ibiza Sónica, gracias Cristian Merino por estar aquí, mucho group hoy, mucho funky, mucha diversión, aquí nos quedamos con los últimos cuatro minutos de Only Groups, hasta semana que viene. Chao. 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 mueve los pies. Quiero sentir el calor en mi cara mientras sale el sol. Moviendo los brazos bailando esta canción. Bebiendo una copa en la playa mientras sale el sol. Quiero ver amanecer mientras se me mueven los pies. Quiero sentir el calor en mi cara mientras sale el sol. Moviendo los brazos bailando esta canción. Bebiendo una copa en la playa mientras sale el sol. Quiero ver amanecer mientras se me mueven los pies. Quiero sentir el calor en mi cara mientras sale el sol. Moviendo los brazos bailando esta canción. Bebiendo una copa en la playa mientras sale el sol. Moviendo los brazos bailando esta canción. Bebiendo una copa en la playa mientras sale el sol. oferta. Moviendo los brazos bailando esta canción. Bebiendo una copa en la playa mientras sale el sol. De al particular tiene que ver el sol rien que sale el sol. Bebiendo una copa en la steca-fe zeta-fe Jazzy.